Donde visitamos, damos, damos, así que Dios les cuide a todos, cantemos en una sola voz de Raffi Levitt, La Cuna Blanca. Miren dónde vas, volando se ha ido, aquel viejo amigo para mí, el de Guadalajara. Miren dónde vas, volando se ha ido, aquel viejo amigo para mí, el de Guadalajara. Mi mente no contaba el porqué de esa visión, aquella posibilidad de escuchar de mis sueños que brancó. Ahora mis ojos lloran, se pide en esa canción, se encuentran doce potencias reunidas en oración. Se encuentran doce potencias reunidas en oración. Eh, y aquí te ponen de llorar el sentimiento, y aquel amigo sonsello de canto eterno. Nadie se te va a llorar. Si Dios ve en ti cuando te quita de aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que había el muerto A Dios te va a llorar Que Dios te viva en silencio ¿Por qué no lloran caramba? ¿Por qué lloran? ¿Por qué hay una gloria? A Dios te va a llorar Que Dios te viva en silencio Si no hiciste, hermano querido A Dios, compañero A Dios te va a llorar Que Dios te viva en silencio Pero que siempre, 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 siempre Te llevamos alma, vida y corazón A Dios te va a llorar Que Dios te viva en silencio Que nadie llore Que nadie llore Que nadie ría En silencio ¡Vean las manos! ¡Vean las manos! Quieren que se vean las cuarta manos ¡Vean las manos! ¡Vean las manos! ¡Y esa mano se entra ahí atrás! Nadie se atreva a la llora Que es el que vive en silencio Que al marcar el trompeta que en el silencio Permite, hermano, que yo te cante el tonterito en el sol Nadie se atreva a la llora Que es el que vive en silencio Óyeme, padre, sería el número primer de tu voluntad Nadie se atreva a la llora Que es el que vive en silencio Por eso digo ¡Anda pueblo! ¡Anda pueblo! Nadie se atreva a llorar Que es el que vive en silencio Porque es un pueblo que canta Que es el que vive en silencio Nadie se atreva a la llora Que es el que vive en silencio No se atreva a la emoción Y entregamos el corazón Nadie se atreva a llorar Que es el que vive en silencio Que nadie, 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 nadie Nadie se atreva a llorar Que es el que vive en silencio Que es el que vive en silencio Dice yo Así canta cariño Así es el que vive en silencio Que es el que vive en silencio Porque siempre seremos del pueblo Siempre cantamos el día ¡Viene cariño que se halla! ¡Se atreva a llorar Que es el que vive en silencio! Pero ¿Quién nadie se atreva a llorar Y dejen que ríe en silencio? ¡Se atreva a llorar Que es el que vive en silencio! Es así, así se canta Es a ti con mi garganta ¡Se atreva a llorar Que es el que vive en silencio! Cuando al cantar tú salías La liga noche te aprisionó ¡Se atreva a llorar Que es el que vive en silencio! ¡Se atreva a llorar! 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 Música Oye, es el pico londriqueño y yo canto para el pueblo Canta, 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 canta con el corazón Canta, 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 canta con el corazón Dios te bendiga Canta, 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 canta Canta, 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 canta con el corazón ¡Gracias! ¡Esta canción!